Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Mr. Music, a Cajwa y a Mewes, un enorme saludo a los miembros del canal. Hey como están todos, siolón, o F6 y esta vez me encuentro en un nuevo let's play y esta vez estamos con Outlast 2, continuamos exactamente donde lo dejamos en este mismo punto. Pero bueno, antes de empezar también quiero decirte que muchísimas gracias porque al momento que estoy grabando esto acabamos de llegar a 6.000 suscriptores. De verdad yo lo agradezco inmensamente, ha sido un duro camino, pero mira, vamos a seguir continuando, vamos a seguir de largo y nada. Solamente eso puedo decir, muchas, muchas gracias de estas baterías hijo, pero de gratis eh, dos y de gratis. A ver, una cosita, una cosita que este juego tiene, este juego tiene sus cosas y la primera de ellas es básicamente que no asusta como tal, pero el sonido si, si, si me hace brincar eh. No te voy a mentir, a ver, pues sabemos que somos inmortales porque salimos básicamente de este lugar que está aquí, nos clavaron como Jesucristo, nos enterraron vivos, pero mira, aquí seguimos bro. Eh, que estoy grabando, que estoy grabando con, ah pues mira. No sé que estoy grabando concretamente, pero mira, yo lo grabo, algo ha de ser esto, yo lo grabo. Esta es la entrada de la mina tal vez, ah pues no mira, justamente esta parte concretamente tengo que, tengo que, que grabarla. Este video por cierto, está viendo eso, como formato de video, más no como directo porque no he tenido el tiempo para poder hacer directos. Pero mira, a, a, a ver si mañana, a ver si el día de mañana lo, 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 lo hago ya. Pues mira, vamos a seguir avanzando ya por el camino principal que va a ser, pues, básicamente este que está ahora aquí. Eh, de baterías pues, vamos relativamente mal. Relativamente mal, mal, mal de hecho eh. A ver, pues su único camino, pues aquí, aquí justamente, a ver, V. No escucho nada, no tengo idea, si tenemos, ah, ojo, no hay nadie por aquí. Ay, cae chiquillos por aquí, ok, 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 cae chiquillos, yo, yo corro eh, yo corro, a algún lugar tengo que ir, quítese de aquí por favor señor. Eh, a un lado, a un lado. Ya está, ya está, ya está, aquí no me sigues tú, ¿verdad? Ok, 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 pues su único camino, pues, donde está el fueguito, pero antes de eso, a ver si hay una batería, a ver si hay vendas por aquí, a ver si hay algo, hay algo que, que diga. Mira, mira, valió la pena buscar un poquito, ya sabemos que conseguimos baterías en la escuela concretamente, pero, lo perdimos todo. No sé por qué, bueno, sí, porque nos atrapó el bicho este enorme, ya saben, pongo pause. Bueno, lo paso enseguida, pongan pauses y los que quieran entender más lo que es el tema del lore, yo seguiré, ¿sabes? Para no estar leyendo 20 minutos cada texto que me encuentre. Pero bueno, lo importante, no, la cuestión fue esa, que perdimos todo en el colegio. En el colegio. A mí me sigue. No, no parece ser el caso, mira. Vamos a avanzar. Guardado. Ojo. Vaya, por Dios. A ver, V. Ojo. ¿Grabamos esto? A ver, a ver, a ver qué hay cerca aquí, eh. A ver qué encontramos cerca aquí. Ya sabemos que esta gente está loca, ¿no? Si no, lo siguiente, pero bueno. El día, el día, eh. ¿Qué quieres que te diga? Pues, el camino va a ser por aquí arriba. Claramente. Porque por aquí, bueno, único camino de hecho. Único camino de hecho. A ver, pues mira. A ver, a ver, hijo. Sí, sí, lo que estamos haciendo nosotros. Va a terminar siendo un sueño como tal. Porque ya te digo que me parece muy realista todo lo que hemos vivido, eh. Cuidado que el cactus lo cargue el diablo, eh. El cactus este lo cargue el diablo, pues mira. Único camino va a ser por aquí. Uy, uy, uy. Mira, en estos videos, lo que yo suelo hacer es ir más callado de lo normal, pues. Por el tema de que no quiero cagarla mucho. Vamos, guardada otra vez. Perfecto. También te digo que está muy bonita esta casa de aquí, eh. A ver. Yo no me quejo. Uf. Uf, uf, uf. Lo mejor es que tengo que saltar esto. Pues mira. Vamos a ser el mayor yolo de la historia, eh. Vamos, 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 vamos. Toma. Qué buenos somos, eh. Mira, toma. Esto no lo puedo mover ni nada, ¿verdad? No. Pues vale, lo quitamos. Y ya sería, ¿no? Pues único camino, pues, por aquí abajo. No. Por aquí. Por aquí abajo, no. A ver, pues. Por esta regla de tres, lo que voy a intentar hacer es esto, eh. ¿Y ese sonido? No se abre. Ah, pues mira, lo... Ok, ok, ok. Entiendo, entiendo la dinámica. Necesitamos una cuerda. ¿Y por qué la música? ¿Por qué la...? Yo pregunto ahora, ¿la música por qué? ¿Sabes? ¿Por qué la música? No abrí la puerta, eh. A ver, pues. Tengo que pasarlo, creo yo, eh. Va a ser que tengo que pasarlo, eh. Mira. Yolo. A chuparla. Mira. A chuparla. A chuparla. No sé a dónde tengo que ir. No lo sé. ¿Me curo? Me está siguiendo muy rápido, eh. Me va a dar otro. Pues no. No sé, no sé a dónde tengo que ir. Solo estoy huyendo. ¿Qué hay otro por aquí? 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 ¿Qué es este de aquí? Asqueroso. Eh. Yo corro, yo corro y después pregunto, eh. Corro, corro y después pregunto. ¿Aquí está la cuerda? No me estoy creyendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te sigue? ¿Y ahora? ¿Cómo? No me siguen, ¿verdad? No sé si me siguen. No sé si me siguen. Yo diría que no, eh. Pero va a ser que tengo que bajar de nuevo. ¿Me jodas? Pues sí. Va a ser que tengo que bajar nuevamente. Y es que no veo nada. Y por aquí había gente. A ver, el árbol. El árbol estaba acá. Creo que era el árbol donde colgaron a la anterior persona. Que vimos hace un momento. Despacio. Eh. La música no ayuda. ¿Qué? Señora, quítese. Madre de Dios, que aquí hay otro. De aquí hay otro, sabe. Impresionante. ¿Dónde está la cuerda? Pero ya dijo. Y nada, haciendo la animación. Regresamos. Ah, pues mira. Muy bien. Esto va a ser increíble, eh. No sé dónde tengo que ir exactamente. ¿Se lo huye? Uh, que llegamos. No me lo estoy creyendo. No me jodas. Lo acabo de hacer la primera. Pero ya hijo, no hagas la animación. Que te sigues siendo. Y la madre. No. Adiós, tontos. Baja ya, oye. No me vamos a quedar mal, eh. No me jodas. No. No. Eh, 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 eh. No, Dios mío. No, Dios mío. No. No, no, no. Nosotros seguimos vivos. Olvídate, eh. De eso estoy segurísimo. Toma, que se murió el chiquillo. Te gustaba tanto molestar, ¿verdad, eh? Te gustaba tanto... Bueno, bueno. Qué feliz estoy, eh. Y nosotros seguimos con vida. Que es impresionante, te lo prometo, eh. E hicimos todo a la primera. Más impresionante todavía. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 la fumada, eh. Bueno, bueno, estoy grabando. Quiero saber si estoy grabando, bro. Bueno, bueno, la fumada, eh. Bueno, bueno, la fumada. A ver, a ver qué hay por aquí. A ver, esta es la entrada principal que... Bueno, evidentemente va a estar cerrada, no sé. ¿Por qué estaría abierto? Pues no lo sé. A ver, por aquí. ¿Qué es esto? Escucho pasos, escucho cosas. Estoy asustado, tengo miedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sucede aquí? ¿Alguien...? ¿Aquí regresé, no? Sí, sí, aquí regresé. A ver, pues. ¿Es? Esto está cerrado. Por aquí tenemos un camino. Por aquí... No. Eh, espérate. Tal vez sí, eh. A ver, a ver, a ver. ¿Por aquí puedo saltar? No. Ok, sabe eso. ¿Para asegurarme? ¿Para asegurarme? Oye, es tontería lo que voy a hacer ahora mismo, pero... Jugar esto sin estar en directo... ...más a sentir solo, eh. ¿Sabes? En directo por lo menos... ...hay alguien conversando y digo, mira, eh. Más a sentir que no estoy tan solo aquí, ¿sabes? Sangre. La típica sangre. Y se siente un poco más de... ...de tensión, eh. Eh, 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 eh. Déjame en paz. Comprensión, amigos. Saltamos. Que miro para atrás. 3, 2, 1, eh. 3, 2, 1, eh. Había... No, por aquí tampoco es. ¿Sabes? Sangre. Ok. Hay que seguir la sangre. La vida me ha dicho esto. El destino me lo ha dicho también. Pero hoy, por primera... Bueno, hay que seguir la luz. Técnicamente, a ver. Va a ser aquí. Pues, olvido. Aquí. Las huellas. Hay que seguir las huellas, hijo. Jessica. Que estamos buscando, Jessica. ¿Sabes? Para que no sepa... Eh. Que ya te vi, Jessica. Tonta. Bueno, técnicamente no es a Jessica que estamos buscando, eh. Estamos buscando... Uy, 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 uy. Eh. Buenas tardes. ¿Cómo está? Me presento. Eso. Eh. Uy. Qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso. Me sigue, ¿no? ¡Ah! Me dio un ataque cardíaco, eh. Vale. Creo, creo, creo que lo que hay que hacer... Es huir. Ya está. Correr. Correr como si la vida no nos diera más opciones, ¿sabes? Mira. Ah, pues no. Pues no hay que correr. No hay que correr. Hay que retroceder. Ok. Retrocedemos. Retrocedemos. A ver, ¿a dónde? ¿A dónde concretamente? No, 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 no. Ah, bien. Pues, a ver, quiero comprobar una cosa. Lo entiendo. Acabo de pillarlo, ¿ok? Mira, toma. Toma. Venga, chuparla. A chuparla. Punto con punto es punto pa. Corre, hijo. Como si no hubiese un mañana. Ay, Dios mío, que me sigue. No, ya no me sigue. Bien, bien, bien. Oye, qué buenos somos, eh. Me lo digo yo mismo para no sentirme tan mal. Y por lo menos... Eh, quitarme la tensión que llevo encima en el pecho ahora mismo, la verdad. No te voy a mentir. A ver. Eh, por aquí tal vez. No. A ver, pues. Eh, hay que buscar el camino. A ver, regresar no va a ser... Ah, pues sí. No, no creo, eh. Mira. Regresar, hijo. Yo creo que no es una opción bastante viable. No, no es una opción para nada viable. Uy, uy, uy. Oye, también te digo que escuela... Con muchas cosas, eh. Uy, 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 que no se ve nada aquí, eh. Eh. Toma. Esto me sirve. A ver. Bloqueado. O sea, todo este camino solamente es para una batería. No creo, ¿no? Pues sí, tiene toda la pinta, eh. Tiene toda la pinta que este camino únicamente es para una batería, eh. A ver, pues entonces... El único camino que veo posible... Ah, mira, aquí estuvimos nosotros. ¿Recuerdan? Aquí está la nota que... Sí, 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 sí. Aquí estuvimos nosotros ya. A ver, pues el único camino que veo... A ver, ¿este? Ah, mira, hay varios, hay varios, ¿de acuerdo? Ahí va yo. Me sirve. Bajamos, bajamos. Iba a decir regresar. Pero veo que no, eh. Veo que hay bastantes y me sirve. La verdad. A ver. Pues sí, tampoco hay que ser visionario de la vida. Mira. Ojo. Uy, ya me... Estoy muertísimo, todo. Sí, sí, estoy muerto. A ver, voy a subir. Me va a agarrar, eh. ¿What? ¿Dónde estoy? Ah, estoy en la cafetera. ¿Y cómo llegué aquí? Yo... Bueno, 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 bueno. Bueno, yo quería haber regresado. Yo quería haber regresado, pero a... Al patio, al patio. Pero no, no. Regresé otra vez a esta parte. Para que no recuerde, estábamos hace un momento aquí, mira. Aquí. Aquí, entramos por una compuerta de estas. Por esta, concretamente. No. Por la de acá. Ok. Pues esta está bloqueada y sigue bloqueada. Pues la nota me imagino que será la misma de la anterior, ¿ves? Pues no. Es otro diferente, eh. Ya, yo lo sé, hijo, eh. O hija, no sé quién me lo dijo, pero... Chicos. Corre. Acuérdate, acuérdate. ¡Muy a la luz! Jessica. Jessica, ven aquí. Jess. Hey. Quick. Eh. No veo nada. Eh, escucho, escucho. Jessica, ¿me escuchas? Ojo. A ver, a ver, hay que escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar a Jessica, eh. Jessica. Eh, por aquí. No puedo correr, eh. Oye, ¿y tú quién eres? No sé quién soy. No tengo idea quién soy, la verdad. No tengo miedo. Muchas gracias. No estoy en directo, eh, pero la... La notificación llega. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, estamos bien, por aquí, estamos bien. Tal vez, me guio por el sonido. Ok. Sí, sí, sí. El día ha llegado. Claro que sí. Jessica. Jessica. Por aquí, por aquí, por aquí, tal vez. Por aquí, por aquí. Jessica, Jessica, estoy cerca de ti. Uh, está muy cerca, está muy cerca. Sí, 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 estoy yendo, hija, espérate. Que no me deja correr. Ah, no, pues sí, 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 me deja avanzar un poquito más rápido, eh. Así que me deja avanzar un poquito más deprisa. A ver. Aquí la perdí ya, eh. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Tal vez, tengo que subir entre las piedras o algo. A ver, hija, hija, hija. A ver, por aquí. Nada, que se me acaba la batería, eh. Ok. Estamos bien por aquí. Estamos bien por aquí. Ok, ok, está jadeando ya nuestro personaje, significa que estamos cerca. ¿De acuerdo? Yo creo que es el centro que tenemos que ir, como tal, mira. Mira, mira, sí, sí, sí. A ver. ¡No! ¿Esa era Jessica? Sí, 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 era Jessica. Ah, Jessica se murió como tal. Ah, Jessica la... Bueno, me imagino que sí, Jessica murió. Y murió arcada por el juego de... ¡Oh! El juego... ¡Claro, claro! El juego del arcado. Todo tiene más sentido, eh. ¡Ah! 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 ¡Que estoy... ¡Ah, hijo! ¡Ah! ¡Que estoy ya jugando, hijo! Bueno, está amaneciendo. Si queremos ver algo positivo... ¿Sabes? Si queremos... Si queremos por lo menos ver algo positivo... Es que está amaneciendo. A ver si veo unas pequeñas pausitas ahí que el juego se queda... ...medio pillado. Ya es que estoy verificando si estoy grabando o no, porque... Pero siendo mi suerte... Conociendo mi suerte... Pues... No. ¿Sabes? Conociendo mi suerte no estaría grabando y aquí estoy avanzando en la historia... Como tonto. A ver, pues por aquí mismo, eh. Al otro lado del lago. Hijo, no veo nada, te lo prometo, eh. Te prometo que no veo nada. A ver. De todas formas, creo que una sola vez nos mató el monstruo este de... El bicho este de la... Guardando, ok. El bicho este de la... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 que hay en este lago. Uy, 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 uy. ¿Qué hay en este lago? ¿Qué hay en este lago? A ver, aquí hay muchas cosas que podemos, este, buscar. A ver si encontramos alguna venda o algo. Ok, estamos bien, eh. Una venda más tal vez si nos alcanzaría ya para tener... Para estar todo al máximo. Y aquí apaga y vámonos, eh. Mira, abrimos. Pues no, no abrimos, eh. No abrimos. A ver. El típico cuero, ¿sabes? A ver, a ver qué hay por aquí. Pues tampoco hay nada, nada interesante, la verdad, justamente en esta zona. A ver del otro lado. Y el lago, pues mira, va a haber un bicho, un pez. Tipo como el de Resident Evil. Mira, esta parte me recuerda bastante a la... A Resident Evil 4, ¿sabes? El bicho este que al final no supe qué era. Si era una rana gigante, era un pez gigante. Una ballena zombie. Entonces al final no lo supe. Pero un bicho grande era. ¿Sabes? Bicho grande si que era. Buenas tardes, caballero. A ver, espera, espera, espera. Voy a pasar, eh. Uy, la ventana abierta. Alguien no cerró la puerta, ¿eh? ¡Que salto! Alguien no cerró la puerta, ¿verdad? Pues aquí por la ventana vamos a tener que entrar. Porque por aquí va a estar cerrada. Ah, pues no. Toma en la boca lo que me acaban de dar, ¿eh? Toma en la boca, mira, pestillito. Uf. Esta parte me suena al camino principal, ¿eh? Toma, ¿y aquí para qué nos subimos? Ah, ¿nos podemos esconder tal vez aquí también así? Tal vez en la litera en la parte de arriba y puede que no se den cuenta que estemos aquí. Pues, pues, puede que sí, ¿eh? Y creo que esta es la parte que estaba bloqueada. Y ahora podemos abrirla. Pues efectivamente, mira. Regresamos a este lugar. Y, pues, poco más hay que hacer aquí, entonces. Eh, único camino, pues, por lo que veo, por uno de estos muelles, tal vez. Pero es que si este dice que el agua no la piensa tocar, pues, por algo ha de ser, ¿sabes? Ahora tengo la curiosidad de comprobar qué es lo que me pasa si toca el agua. Tal vez tengo que ir a la parte de aquí atrás. Yo creo que sí, ¿eh? Mira, vamos a entrar nuevamente aquí. Creo que esta es la que está abierta, efectivamente. Y, si no mal recuerdo, mira. Aquí había una entrada que no la llegamos a usar. Ok, sube, por fa. A ver, aquí nada. Aquí nada. Y, mira, por aquí ya podemos ingresar a esta parte concretamente, mira. ¿Eh? Porque suena como si alguien estuviese caminando en la hierba, ¿sabes? Mira, este va a ser el camino principal, si o si, bro. Pero sí o sí, estoy 100% seguro. Alguien sufre, ¿eh? Alguien le duele. Uf. Dos caminos. Dos caminos y... Este tiene pinta de ser secundario. Oh. Vieron eso, ¿verdad? No, Aaron, yo no vi nada. Pues yo sí lo vi, ¿eh? Y ya me cagué. Yo sí lo vi. Y cagado me encuentro, ¿eh? Cagado, cagadito, cagadito me encuentro. Cuidadito. Voy a pasar, caballero, ¿eh? Estoy pasando, caballero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay luces ahí? Bueno, pues mira, esta parte concretamente sí tenía que grabarla. ¿Eso es un edificio? Tiene pinta de ser un edificio esta parte concretamente, ¿verdad? ¿Qué es eso? Uf, guardando. Guardando. Uf, guardando. Uf, guardando, bro. Uf, guardando, bro. A ver, pues hemos salido de esta ya, ¿eh? Yo con esto estoy contentísimo. No te miento. Yo con esta concretamente estoy... Estoy contentísimo, ya. Vamos a seguir. Vamos a seguir, evidentemente, pero... La, 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 las baterías, ¿eh? Recargamos nomás. A ver, no recarguen, ya. Ya. ¿Sabes? Lo sé, ok. ¿Esta zona? Creo que este, este es el señor que vimos pasar, creo. Y al verlo aquí me tranquiliza bastante porque sé que no está cerca de aquí. Me sirve. Aquí estamos regresando, tal vez. No. Uf, pero es, es, es... No, 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 miento, ¿eh? Iba a lanzarme, pero... Uf, ya, ya, ya entiendo la dinámica, ¿eh? Entiendo la dinámica, bro. Tú la entiendes, yo la entiendo, ¿eh? Un yolo, eso es un yolo, ¿eh? Adiós, muy buenas, adiós, muy buenas. Venga. Ah. Toma. Guardando ya. Toma dinámica, ¿eh? Vale, bastante predecible, la verdad, esa parte. La música, ¿eh? La música, bro. Vamos a terminar llegando donde está el señor sentado, ¿sabes? Todos los caminos nos llevan justamente a esa dirección. Y aquí, 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 sí, ¿verdad? Por aquí pasó, ¿verdad? Ok. Y el dongue está aquí, ¿eh? El dongue está aquí, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ¿Por qué se fue? Una motosierra, muy bien. ¿Qué tengo que hacer concretamente? Hay una motosierra. Lo acaban de escuchar, yo lo escuché, ¿verdad? Yo sí lo escuché. Y muy bien, de hecho. Entramos. Vale. Ok. Nada por qué defendernos. Y... ¿A dónde voy? Eso es lo que me intriga ahora. A la final, todo... Ojo, ¿qué es esto? Ojo, ojo, ojo. ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¿Y avanzamos? ¡Oh, oh, que estamos avanzando! ¿Qué es que...? ¡Uh, uh, uh, uh! A ver. ¡Ay, de...! Miro para atrás. Ok. Eh, va a haber un bicho feo aquí. Todos lo sabemos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Algo va a salir aquí. Que nos va a llevar el susto de la vida. ¡Puera, man! El que tenga miedo... El que tenga miedo... ¿Quién hubiese nacido? No ha sido el dicho. ¿Cómo era el dicho, eh? ¡Ay, ya! El que tenga miedo de morir, que no nazca. ¡Uf! ¿Cómo voy, eh? ¿Cómo estoy? A ver, no sé por qué giro constantemente para atrás. Porque estoy pensando literalmente que un bicho enorme me va a seguir. Y aquí me voy a la mierda, eh. Mucha niebla. ¿Qué es esto? Silent Hill ahora. Ah, ah, que también puedo usar la cámara. Madre de Dios, que no veo nada. Eh, me acabo de perder. Pues es largo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no me he movido mucho. Acabo de escuchar algo, eh. Acabo de escuchar... Acabo de escuchar... Ya está la música. Ya está. Ya está. La cuestión aquí era... ¿Por qué no iba a haber un bicho horrendo? Pues muy bien. Oye, también te digo, nosotros... También te digo, ¿hemos comido nosotros? Ojo, ¿nada? No. Estoy con la botana, eh. ¡Ay, Dios mío! Ah, no, es un bicho normal. Eh, acá hay otro. ¿La balsa? ¿La balsa? Nada. Nada, hijo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 avanza, hijo. Que sí, que sí, que sí, que subas, que subas, que subas. Bueno, bueno, bueno. Guardado, perfecto. Nos hemos pasado el juego. Ahora, ¿para dónde tenemos que ir? No era para allá, concretamente. Bueno, tenemos que seguir algo. No sé si era por aquí, concretamente. O aquí estoy regresando, tal vez. Uf. Ahora ya tengo esa duda, eh. No, no, aquí no estoy regresando. Aquí no estoy regresando, ni mucho menos. Avanzamos, avanzamos. Único camino que tenemos, y es este. Me imagino. No estoy muy seguro, la verdad. Porque por detrás... No. No, este 100% este es el único camino que hay. Perfecto, 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 perfecto. Madre. Algo más viene. La marea. Ay, la marea. Ay, qué río esto. Qué esto es río. Qué esto es río. Qué esto es río. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Otra cosa más que no le pase a este chico, por favor. De verdad. Otra cosa más que no le pueda pasar a este chico. Ya son muchas cosas, eh. Hijo. Pásate el huevo. Algo malo que está pasando, eh. Algo malo que está sucediendo, ya. Eso es mucha mala suerte, ya te lo digo. Pues me imagino que seguir... No sé si esto se terminará rompiendo, eh. A ver, vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos para atrás. No, no me puedo mover, eh. No me puedo mover. A ver, vamos a intentar girar. No me deja, eh. Vamos a seguir, vamos a seguir largo, entonces. Ok. Estamos yendo a contracorriente, eh. Así vamos por la vida nosotros. Somos unos rebeldes. Bueno, bueno, ya no, ya, ya. Muy a contracorriente tampoco vamos ya, eh. Muy a contracorriente tampoco vamos ya, eh. Vamos, soltamos, 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 soltamos. Cortamos. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Hijo, hijo, empuja, no pegas así. Tienes que empujar que no estás picando. Esto no es Minecraft. Que no nadas, que eres tonto. Vámonos. No. ¿Cómo que estoy cerca? Es que yo no... Yo no sé cómo se entera este, cómo se ubica este de aquí, eh. Aparte de Jesucristo, es un culto humano, te lo juro, eh. Un culto, perdón. Un leyendo lo que dice. Es un mapa humano, ¿eh? Una brújula. Y unas brújulas, también. A ver, eh. ¿Y nada? Estamos yendo a por Lynn, pero hijo, ya nos querrá Lynn. Amas no poder, te lo juro, eh. Guardando, perfecto. Ya nos quer... No sé por qué me pareció ver algo. Bueno. A ver, hijo, también te digo. ¿Para qué lo quemas si lo lanzas al agua, eh? Ay, hijo, mira lo que hay aquí. Ah, pues sí, sí, sí. No debe estar tan hondo, ok. ¿Sabes? El fuego ya es... Como para joderte, ¿sabes? El fuego ya es como para joderte. Y si te vas a morir igualmente, pero mira, eh. Antes de que caigas, sufra un poquito. Quémate un poquito, ¿sabes? El fuego ya es para joder. También te digo. Uno de estos se va a levantar segurísimo. Es que estoy seguro, ¿eh? Uno de estos se va a levantar... Y me va a dar el susto, ¿eh? La música, ¿eh? Este, este, este. Mira, mira, mira este, mira este. Mira este, mira este, mira este. ¿Eh? Oye, qué feo es este, ¿no? Bueno, ya no puedo verlo. Ya no puedo verlo, ya no puedo verlo. Vámonos de aquí, por favor. Vámonos de aquí, guardando, perfecto. A ver si bajamos ya de la barca asquerosa esta, ¿eh? A ver si ya salimos de la barca asquerosa esta, de verdad. Cuidado. ¿Eh? Sabrán que estoy yo... Bueno, lo han de saber, ¿sabes? Lo han de saber. A ver, pero justamente aquí, concretamente... Sabes, es muy... Muy obvio, ¿sabes? Pero no, no para... O sea, muy obvio para mí que estoy jugando, pero... Para ellos no. Otro, otro, otro punto de guardado. Hay muchos puntos de guardado en esta parte, concretamente. Lo seguimos. No sé si estoy... No, no, no estoy regresando. No, pero es que no es punto de guardado. ¿Por qué es la música, hijo, eh? ¿Por qué es la música? No lo sé. Estamos yendo muy rápido. Estamos yendo demasiado rápido, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ah, no, estoy ahí. Deja animación, deja animación. Deja animación. Ok. Bueno, 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 bueno. Mira, mira, mira. Esta parte, concretamente... Esta parte, concretamente, aquí la voy a dejar, ¿de acuerdo? Esta parte la dejo aquí. Y ya continuamos, ya continuamos... Desde este mismo punto, ¿ok? Ya continuamos desde este mismo punto. Lo dejo por aquí esta vez, ¿eh? ¡Gracias!